¡Ey! 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 ¡El último saludo! ¡Sequínico! ¡A la patroa por un patito! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Los estamos definiendo! ¡Estamos en la recta final! ¡Infinitamente en el corazón! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Para un menú de sonido, sopañón Gracias amigos, nos vamos Gracias Gracias Y ahora es la última Dicen los señores que está bien Porque son muy bailadores A ver que se escucha ese grito A ver el grito de las mujeres De los hombres A ver de las mujeres A ver pues Nos vamos a empezar a otro temita por ahí Salud La última amigos Nos estamos despidiendo muchas gracias Con esta que se llama Lejos de mi tierra Nos estamos despidiendo amigos Muchas gracias Saludos por allá Tierra de Oaxaca Gracias Gracias ¡Gracias! Para de las mujeres ¡Gracias! 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 siempre. Gracias. Bueno, amigos, vamos a aventar el otro pedacito, el otro piloncito, claro que sí, amigos. Nos estamos despidiendo últimamente, claro que sí, estamos en la recta final, amigos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Estamos aventando el último piloncito, ya dijo Primo, lo último, y nos retiramos. Muchas gracias. ¡Oh, no más! ¡Eso no, Primo! ¡Eso no, por favor! ¡Oh, no más! ¡Que pase de uno por uno al centro de la línea! ¡Eso no, Primo! 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 Vamos a comportarnos Vamos a comportarnos por favor Vamos a comportarnos por favor Muchas gracias Por favor Por ahí dice que